Todo corazón, si se entiende que esto es distinto, no es la relación de un político, de un líder con el pueblo. Así, fría, utilitaria, no, esto tiene que ver con el amor, aunque piensen algunos de que es cursi, no, esto tiene que ver con el afecto, tiene que ver con los sentimientos. Así como ustedes me apoyan, así como ustedes me tienen confianza, así como ustedes me quieren, así los quiero yo. Eso es lo que yo puedo decirles. Bien, como decía José Martí, amor con amor se paga. Tengan confianza. Vamos hacia adelante. Y pensemos, miren, en los que vienen detrás de nosotros, porque esta niña, y no lo digo, no estaba preparado, porque nosotros no ensayamos nada, nada de todo del corazón. Esta niña no va a elegir su futuro. Vamos a elegir nosotros el futuro de nuestros niños. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Y no podemos equivocarnos. Tenemos que pensar en ellos. Y que, como siempre lo digo, porque me gusta mucho que el día de mañana le podamos decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que se estaba destruyendo el país porque había un grupo que se sentía, los amos, y señores de México. Pero que nos pusimos de acuerdo entre todos, que cada quien hizo lo que le correspondía, y que entre todos salvamos a México. Eso va a ser un gran orgullo, una gran recompensa. ¡Que viva el pueblo de Puebla! ¡Que viva el pueblo de Puebla! ¡Viva México! 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 Gracias.